Y aquí tenemos a una nueva fallera mayor del Carmen. Vamos a conocerla, como estamos conociendo en esta tarde a nuestros amigos del Carmen. Nombre. Bueno, me llamo Ana Sánchez Pérez, soy de la falla San Miguel Plaza Vicente Iborra y bueno, del sector El Carmen. Y de la agrupación El Carmen también. Háblame de tu historia del fallero, cuéntame, ¿cuántos años se le fallera? Pues llego siendo fallera desde que nací. ¿Siempre de la misma falla? Sí, siempre San Miguel. ¿Desde que existía la barraca todo ya? Sí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Jogamos todavía en el pozo a escondernos y todo. Y qué bien se sabe en verano ahí a la frijita, ¿eh? Hombre. Era un oasis dentro del Carmen, me acuerdo de aquello de venir por aquí. Pero bueno, las cosas pasan como pasan. ¿Fuiste fallera mayor infantil? En el 2012, en el 150 aniversario. Oye, qué bien. Sí. Muy bien. Buen año muy chulo. ¿Fuiste preseleccionada? No. No. Yo es que a todas las que sois mayores y habéis sido infantil os lo pregunto, por saber. Por si acaso. Porque me han visto que me he encontrado antes con que no es la primera vez que he entrevistado ya a una fallera mayor. Bueno, y la razón de ser este año la fallera mayor, ¿cuál ha sido? Pues yo llevo queriendo ser fallera mayor desde que fui infantil y me dijeron que me tenía que esperar a que te hiciese 15 por lo menos para pasar a mayores. Lo que pasa es que el año pasado fue mi hermana y era como perfecto que me pasase la banda a ella. Qué bonito, ¿verdad? Ahí esa foto para siempre del recuerdo. Exacto. Tu hermana te lo pasa a ti y tú como fallera mayor pues se usó sedes a tu hermana. Efectivamente. Y así quedará en los cuadros de la historia para la falla. Exacto. Qué bonito. Vamos a saber también cómo se llaman tus papis precisamente y hermanos. Pues mi madre se llama Silvia Pérez Fons y mi padre Josep Víctor García Hueso. Y bueno, mi hermana es Silvia Sánchez Pérez. Muy bien, ¿por qué has mirado hacia allá? Porque está mi mamá. Ah, ¿es tu mamá? Yo creía que era tu hermana mayor. Vaya. Oye, muy bien. Oye, pues, Silvia, hola. Que la tenemos detrás de la cámara junto a Fer. Qué bien acompañada estás, Fer, ahora, ¿eh? Siempre estoy acompañado. Así es. Bueno, vamos a... Espérate. Que estaba con las preguntas de la niña. Te iba a preguntar a qué cole vas y qué curso estás. Ah, también. Nuria no me ha cambiado el cuestionario. Ya decía yo que estaba anotando algo raro porque estoy... Bueno, habíamos quedado ahí pareja. Sí. ¿Se llama? Andreu. Andreu. ¿Es fallero también? No. ¿Aún? Aún no. Lo haremos, lo haremos, pero todavía no. Poco a poco, sí señor. Bueno, pues, hablábamos y estás estudiando o trabajando. Ambas. Estoy en tercero de protocolo de organización de eventos. Ah, qué chulo. La escuela de entrenamiento de protocolo de aquí de Valencia. Es muy bonito, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Es una carrera muy bonita. Y además, soy entrenadora de baloncesto y monitora de predeporte en el Colegio San Pedro Pascual de aquí de Valencia. Toma ya. Sí. ¿Entrenadora de baloncesto? Sí. Vaya, y entrenos a algún equipo. Este año un Benjamín femenino de la Liga IR. Ah, que muy bien, pero masculino, perdón, femenino y Benjamín correcto, sí. Tercero de primaria. Son peques todavía, pero sí. Llevaderos. Sí. Que sabes que cuando empiezan a crecer un poquito. Son un poquito más difíciles, pero se les quiere igual y son, a veces ven igual. Ah, sin duda, trabajar con los niños es muy bonito siempre. Así es. Bueno, pues, ¿qué supone para ti tu reinado? Pues, un montón de cosas, sobre todo, gratitud. Porque veo a mi falla, veo a mi familia como estar súper encima, cualquier cosa que necesite pendiente y es como, estoy recibiendo muchísimo cariño y todavía no ha empezado, entonces como, todavía estoy dando todavía las gracias y no hemos empezado. Y no habéis empezado. Sí. Habéis pasado de tu hermana a ti, o sea, que lo que es el reinado no ha salido de casa pero ha cambiado de manos. ¿Y tú lo estás tratando? Sí, 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 porque, o sea, sí que es verdad que como que mi hermana todavía estamos con ella un poco, pero incluso el presidente es un poco de, este año es tu año, el año pasado era tu hermana, pero estamos contigo, cualquier cosa que necesites, está siendo muy chulo. Y en las juntas es que hablen la falla era mayor y decimos, ¿cuál de las dos? Porque claro, a mi hermana todavía no la han despedido y a mí todavía no me han proclamado, entonces es como, ¿quién de las dos? ¿Quién de las dos o cuál de las dos? Y claro, la mami ahí para todos. A ver, el año pasado y este, ¿verdad que sí? Sí. Qué bonito es tenerlo así. Para ti, ¿qué es lo mejor de ser falla era mayor? Para mí, lo mejor de ser falla era mayor es ser lo de la falla de la que soy yo. O sea, es que esa falla es familia, no es otra cosa. O sea, lo mejor es ver cómo mi abuela nos ve desde el balcón cuando nos vamos a un pasacalle, ver que nuestros tíos de la falla están pendientes de absolutamente todo. Es como, no solamente el que esté pendiente la gente de ti, sino que lo vives desde otro punto de vista. O sea, es completamente como verlo distinto. Yo me acuerdo mucho de cuando fui infantil y tengo muchas ganas de vivirlo de mayor, porque claro, es como mucho más grande todo. ¿Pasa de ser espectadora a ser protagonista? Sí, un poquito sí. ¿Qué acto esperas con más ilusión? Uf, pues te diría la... Que no sea la ofrenda, va. No, te diría la presentación, pero creo que la planta. Porque es el, sí, es el fogonazo de esa guía de que empezamos de verdad, de que se ha plantado la falla del 2025 y tengo muchísimas ganas de verla, de poder poner arena de esa cena, tengo muchas ganas. Que es tu falla. Claro. Que pasaréis las dos juntas a la historia también de la falla, como comentábamos antes. ¿Artista fallero? Fede Carrick. Fede Carrick. Sí. Marisa y Paco. Sí. ¿Una fallera mayor de Valencia que te haya marcado? Uf, yo diría Gonzalo Llobeil. Sí. ¿Por la pandemia? Sí. Fue una... O sea, yo me acuerdo mucho de ella, de sacar hacia adelante las fallas, de tirarlo, o sea, con una sonrisa siempre. A mí me marcó mucho ella y también es verdad que era como más mayor. Porque claro, desde pequeña pues las fallas mayores de Valencia son como ala, pero no las enteras tanto. Exactamente. Son como intocables. Sí. ¿Verdad? ¿Un pirotécnico o pirotécnica? Gironina. ¿Gironina? Sí. Es una pirotécnica que a mí me gusta muchísimo y además es que tira nuestra falla, con lo que es como más cercana para mí. Creo que las oficinas las tiene en Pedralba, si no me equivoco. Sí, creo que sí. ¿Verdad? ¿Y indumentarista? Enrique Marzal. Enrique Marzal, que además está cerquita de aquí. Sí. Lleva haciéndolo toda mi vida y es prácticamente como de la familia. Y la historia que tiene Enrique Marzal, o sea, algún día se atreviera a contar todo... Madre mía, no acabaríamos. ¿Qué va, qué va, qué va? Te digo que ríete tú. De series de Netflix. Que como Enrique Marzal, pocos, ¿eh? Hay que decirlo. ¿Peluquería y maquillaje? Pues peluquería María José, bueno, está en la calle Pinzón también. Sí. Y maquillaje de una chica de mi falla que se llama Mamen Medina, que tiene la estetición en la calle Borrull. O sea, todo muy cerquita. Hay que decir que estas cuñitas de puli son gratis para ellas, ¿eh? La atención a que te lo hacen a ti y te dejan también, ¿eh? Sí, sí. Hay que decirlo. Vamos a hablar de esos gustos personales que están fuera de las fallas. Por ejemplo, algún hobby. Pues aparte del baloncesto, que yo, bueno, he jugado desde muy pequeña, canto en un coro, en el coro Gacema, que es del, bueno, del que era mi colegio. Y me gusta mucho y tengo un montón de, bueno, hay amigas mías de allí, que este año también son falleras mayores, con lo cual es como, además vivimos el sueño desde el coro y desde las fallas. Va a ser un año muy chulo. Sácame de una duda. Dime. Es que no recuerdo si fue él. ¿Fue el coro que cantó junto a Isa Borda, o sea, en Valencia Esbingaú, o no? No. ¿No fuiste con vosotros? Bueno, cantamos una, o sea, cantamos una vez con ella, pero no fue esa vez, creo. No, no, en Valencia Esbingaú. O sea, la hemos cantado con ella, pero no sé si, o sea, es que ella la ha cantado como más veces con otros coros. Sí, yo es que tengo uno que prefiero que a vosotros. No sé si te refieres a vosotros. Sí, es posible. Porque tengo uno grabado que... Pues sí, seguramente sí. De hecho, lo he utilizado también en varias veces en los programas y por eso te digo que creo que es ese. Pues sí, puede ser. Pero bien, ya te lo confirmaré a la CMA, ¿no? Sí, a CMA. Tres A's y luego CMA. Por eso digo que me suena, por eso. Y ¿dónde me había quedado? Sí, ¿un monumento? ¿Un monumento? Bueno, yo creo que el monumento de la falla mayor de mi año de infancia. No, el monumento de Valencia. Ah, vale, ok. Estamos hablando fuera de las fallas. Estamos hablando fuera de la falla. Es verdad, es verdad, me lo has dicho. Pues las torres de Cuart, más que las de Torres de Serrano, porque son las que yo veo desde mi casa y, claro, les tengo como un especial cariño. Claro, porque... Y están menos vistas que las de Serrano. Menos vistas, sin embargo, tienen mucha más historia también, ¿eh? Hay que decirlo, ahí están los cañonazos. Sí, los cañonazos y el muro de Paráve. También se da ahí. Así es, así es. Que eso, para mí, yo siempre lo digo, está poco investigado. Sí, está poco ofrecido a los valencianos, ¿eh? Bueno. Yo sigo mantenido y estoy trabajando en un... Bueno, eso ya se verá. ¿Un pueblo de Valencia? Uf, yo creo que el Pereyó. El Pereyó, que es donde veranean mis abuelos por parte de mi padre. El Pereyó, que es sueca, pero bueno. Sí, bueno, está ahí, está ahí en la frontera. Nos pondríamos Pereyó como parte de sueca, ¿verdad? Sí. Porque eso pertenece a sueca, por tanto, lo damos por valido. Vale. Sí, señor. Que ahí has veraneado y... Sí, desde, bueno, desde pequeña, entre el Pereyó y la Liana, que está el chalet de mis abuelos maternos. Ah, o sea, que... Digamos, un poco... Que tiene lo que es, a la parte un poquito no llega a ser monte, porque la Liana es urbanización, y el Pereyó, que sí que es mar. Sí. Es claramente mar. Una calle de Valencia. Pintor Zariñena. Pintor Zariñena. Es la calle de mi abuela y es donde nos hemos vestido toda la vida, es como... Es por donde pasamos siempre con los pasacalles de la falla, es una cosa muy chula. ¿Una ciudad en un mundo? Uf, eh... no sé. ¿Una ciudad que bien haya sido o bien te guste pero no has podido ir todavía? ¿Tiene que ser de fuera de España? He dicho una ciudad del mundo. Vale, pues Valencia. ¡Aaah! ¡Te he visto venir! ¡Que no sea Valencia! Evidentemente Valencia, yo lo doy por supuesto a todos. Pues... Ávila. Ávila me gusta mucho. La amurallada. Y también mucha historia, ¿eh? Sí, también, sí, sí. Es que a mi pare lo gusta mucho, entonces está como muy mal. Se ha marcado en casa. Se nota, se nota. Pues oye, muy buena elección, sí señor. ¿Y hay algún rinconcito de la ciudad de Valencia donde te perderías? La playa de la Malvarrosa. La playa de la Malvarrosa. Me gusta mucho irme allí a ver... Desconectar. Sí, me siento en la arena y me puedo pasar horas. Y ver el mar. Sí. Y sentir esa energía tan bonita y tan positiva que nos da el mar Mediterráneo. Efectivamente. Me gusta, me gusta la idea. Bueno, pues solamente nos queda el capítulo de agradecimientos. Ana, porque sin duda, yo siempre lo digo, el reinado se ve realzado por aquellos que os quieren. Ahí los tiene para agradecerlos. Pues yo darle muchísimas gracias a mi familia, a mi novio, a mi falla y sobre todo a las playeras mayores que este año me van a acompañar, que vamos a irlo todos juntas. Así que, pues eso, muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a ti. Enhorabuena, felicidades y disfruta del reinado. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.